Bueno chicos, como ya vieron el título, hoy les vamos a hacer el story time del día en que nos casamos Porque en este canal les hemos contado la historia de cómo nos conocimos, de la historia de amor, las citas, todo Pero no nos hemos contado qué pasó el día en que nos casamos Entonces, pues, ¿qué te parece amor si empiezas a contar la historia? Hice un cafetito para los dos, ¿te parece? ¡Opa! Cómo tiene ahí calentándose ese cafetito, ¿ah? Bien rico ¿Cómo todo empezó? Es una historia muy interesante porque tuvimos que arreglar todos los papeles Y la primera pregunta era cómo hacer todo el trámite bien para que podía ingresar al país Y empezar todo el trámite como ya mi esposa, ¿saben? Porque también se podía ingresar como... Novia Sí, exactamente, y el trámite puede llevar más tiempo Entonces, cuando ella llegó ya sabíamos que nosotros íbamos a casar y lo planeamos todavía hacer en México Porque ya dijimos nosotros, vamos a compartir nuestra vida, no somos novios, entrábamos en la vida como esposos Y así nos va a ser fácil también tener todos los trámites Entonces, bueno, yo llegué en el año 2013 y en diciembre empezamos ya a hacer todos nuestros trámites para casarnos Y muchos no saben que en Israel no te puedes casar si no eres judío, o sea, solamente se casan entre la religión O más, yo les digo, no puedes hacer matrimonio civil aquí en Israel Ajá, sí Solo por la religión puedes hacer, pero para la religión nada más puedes casar por la religión judía Es la ley aquí en Israel Y entonces muchas parejas como nosotros que son de varios países que quieren casarse en Israel No podía ser En México entonces en esos años tampoco podíamos casar Y nada más nos hicimos una acta Acta, ¿cómo se llama esto? Un acta, hicimos un acta de concubinato se llama en México Concubinato, nosotros ya íbamos a casar Yo un día antes le dije a ella, yo quiero casar contigo Eso no pese para otro, me quiero casar y yo Sí, porque para que ella como que siente la verdad mi seriedad en todo eso Porque nuestro amor estaba como que no sabíamos que iba a pasar Y yo quería asegurarla, ¿sabes qué? Amarrarme amarrarla para que entiendes que yo llevo eso muy en serio entonces tampoco yo hice una promesa con regalos y esto no está muy faltado hacer esto si yo me faltaba hacer esto y nada más de un día para otro vino a ella y le dije sabes que yo quiero casar contigo mañana mismo nosotros vamos a notarlo a casarnos pero estás loco así nos vamos mañana marca ahorita tu mamá para que nos acompañe yo quiero casar contigo punto no quiero saber nada y marcó a mamá en este momento mis papás no sabía todavía y marcó a mamá en este momento mamá mañana me casó como me casas sí vamos a casar y nos acompañó y yo en este momento también hablo con mamá le hablo digo mamá me voy a casar con él te imaginas en la cara de tu mamá ella dice estás seguro como que voy a casar porque yo no supe nada de esto yo digo es así de un día para el otro yo quiero casar porque quiero casar es mi decisión y yo lo quiero hacer bendición dijo y así el día siguiente nosotros vimos a una como se llama este registro civil registro civil en méxico la delegación y lo que hicimos fue el acta de concubinante pero no recuerdo por qué no fue acta de matrimonio porque él dijo en méxico no se puede casar cuando es un extranjero y mexicano no podía casar y mientras vivíamos en méxico ya salió una ley que los de otros países extranjeros y pueden casar nosotros seguimos ahí en méxico y extranjeros pudieran casar pero ya estuvimos planeando ir de regreso a israel y cuando yo llegué a israel me puse a investigar cómo nosotros podemos casar porque no va a regresar hasta méxico casarnos y otra vez ir porque si ella va a venir a israel no entonces habían varias opciones había las de ciprus bueno fuimos primero aquí en israel una agencia para que nos guiara en qué era lo que íbamos a hacer porque no sabíamos ni por dónde empezar hay agencias que te dicen sabes que nosotros te organizamos tu evento compraron los tickets de viaje recuerdas llegamos a esa agencia antes yo busqué en internet cómo me casas y había uno como yo puedo ir a un país no recuerdo cuál exacto país tú puedes ir solo de casar contigo nada más puntual así también se puede sin ti yo voy a ir solo definitivo y bueno hay casos que necesita también hacer algo así sabes pero no es nuestro caso no es caso de ir queremos casar así los dos puntos tener fotos así de la boda bonito y la agencia dijo organizó hay evento por ejemplo en cipros podías casar todo lleva un día un día nada más de ida y vuelta recuerda que cuando yo llegué aquí a israel mi esposo dijo no te traigas nada de ropa solo traite una maletita y ya me había dicho él que en israel hacía mucho calor entonces ya lo que traía una maleta eran shorts eran sandalias tenis lucidas pero yo no traía nada para casar no traía un vestido en la maleta no traía nada blanco y recuerdo que le hablé a mi cuñada le hablamos le dijimos pero estamos algo blanco porque no tenemos nada y en ese entonces estábamos muy gastados la compañía no nos explicó absolutamente nada toma ya van a estar ahí se los casan así yo normal bueno que hay que hacer llevar vestido yo harán y yo yo mamá mi cuñada pero la curia mi cuñada me prestó solamente una blusita blanca porque me dijo no tengo nada más entonces era una blusita blanca de encaje muy bonita por cierto que les voy a enseñar les vamos a enseñar durante el vídeo fotos de ese día sí entonces pues ya fue lo que usamos para la ahora recuerdo que llegamos a chipre o cyprus y lo que más nos sorprendió llegando a cyprus era que el conductor manejaba del otro lado ahí nos vio una señora una señora nos vio de la agencia y esa señora te lleva directamente a este municipio donde te casan ahí es como un edificio así en medio de nada para ser en centros un céntrico y ella te recoge y se lleva hasta ahí había varias parejas así pero es una cosa que se me hizo chistosa fue cuando porque no rentamos reservamos una habitación en un hotel para estar todo el resto del día ahí para regresar a descansar y ya de ahí tomar el vuelo de regreso que no el vuelo dura que dos horas sí es rápido rápido entonces recuerdo que cuando llegamos al hotel estaba esta señora en la entrada ustedes se van a casar verdad y nosotros como saben saben que la mayoría de los turistas que van a cyprus de israel es porque se van a casar si nos ven así la mayoría de los que se casan allá son rusos si son gente como quiero porque no sé bueno hay de todos sabes pero nosotros estuvimos ahí como tres parejas rusas con nosotros y de repente vimos que las chicas empezaron a ponerse el estilo de boda y nosotros no sabíamos nada nada nos explicaron y la idea de irnos a casar a firmar nada más el papelito si yo híjole qué locura bueno es el primer paso el vestido y yo bueno por lo menos llevamos algo bonito que llevamos algo bonito y llevamos bonitos y salimos vestidos como para eventos no de casarnos y entramos a un partito como era de que si fíjate que para arreglarte y todo eran como unos cuartos con portina donde las chicas se cambiaban y todo y no éramos no me sentí tan mal sabes por qué porque no éramos la única pareja que íbamos así como sencillitos con algo blanco y así había parejas sí que iban con sus vestidos y toda la cosa y iban también con familiares de ellos pero había parejas como nosotros que iban así como con jeans y camisa normal no estuve con jeans tampoco no yo era formal no digo digo yo con jeans no voy a casar no pero si había parejas que iban más casual que nosotros incluso había también más casual de nosotros pero si se veía como que rápido si ellos entran al cuarto y luego salen y luego llaman otra pareja otra pareja nosotros no sabíamos así llegamos para casarnos ándale vamos a casarnos y ella se puso bonita y todo no de entramos entramos a este lugar y había una mesa donde pues está el juez o no sé la persona que te lee el papelito no recuerdo en qué idioma nos leíó en inglés hablaba en ingleses y pues no se lo entendía tanto de inglés porque si no me habían recordado y por qué si nosotros también repetimos lo que él decía yo llega al tomó sí pero si estaba esto pero sabes que otra cosa nos preguntó llevamos anillos y nosotros no llevamos amigos en esta vez chicos y no sabíamos pero no sabíamos si necesitamos llevar anillos ya no pasa nada pero hijo de yo va y por cómo que locura explicamos lleva hasta niños lleva esto yo ahí me sorprendí muchísimo no en este día porque la verdad tuvimos preparado más si podía gastar e invertir en la vida en amigos en un vecino pero no es carnal y yo como que cuando él nos dijo de anillos yo pensé que ya no nos van a casar porque no tuvimos años y dijo no está bien todo todavía estoy una rosca de coca-cola pero eso no pasa nada nosotros ahí subimos cintado y luego el señor que nos acompañó tomó el celular no eso es algo chistoso también porque había un señor que era el que ayudaba al juez que estaba ahí y era como italiano no se hablaba algo raro fotógrafa 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 otra sonríe 3 sonríe 3 sonríen más así que ahora siguiente pareja gracias locura verdad y nos casamos creo que en seis minutos y algo así rápido bueno no había personas que nos acompañará a la familia y todo todos solitos nosotros decimos aventureros así entramos ahí y él no tomó la foto nosotros salimos de ahí bien contentos sonrisota de la mosca en las fotos sí yo contento porque ya por fin yo desde méxico yo quise casar con ella y por fin ya estamos casados como que saben dice yo sentí como alivio que rico ya está de obra casado y me sentí como muy orgulloso con mí mismo que ya por fin nos casamos bien bonito el resto del día nos la pasamos paseando por por chipre después de casarnos nos fuimos a tomar un cafecito nos caímos de que ya estábamos casados así todos en shock como que ya pasó y ahí paseamos como una playa y comimos paseamos y en la noche era el vuelo de regreso bueno está cerca dos horas de vuelo y después nosotros realizamos el perro dijimos uno a otro después sabes que regresamos al salario primero que vamos a hacer es conseguir nuestros anillos de matrimonio es lo que pasó nosotros vimos a comprar nuestra sanidad y ahí ya cada uno tuvo su anillo de de casar de matrimonio y lo pusimos así uno a otro nuestros anillos fue muy bonito fue un día súper rápido y que pues quedaron fotografías de ese momento y ustedes se preguntarán ustedes se van a hacer una boda es lo que hemos estado hablando por mucho tiempo desde que pasó este momento chicos hacer una boda en israel es bastante caro es bastante caro y hay que invertir bastante y a veces nos ponemos a pensar bueno es que yo sí me quiero casar pero toda mi familia está allá y traer a toda mi familia aquí para la boda es un lado muy difícil hacer el evento de boda para nosotros la verdad yo ahorita abiertamente hablo porque también es una inversión grande que nos pueden meter en una deuda enorme lo que nosotros no queremos empezar nuestra vida con una deuda muy grande de casamiento a mí me gustaría verla con vestidos de boda me gustaría hacer el evento de invitar todos mis amigos y toda su familia de ella y nosotros es nuestro sueño de tener una boda la verdad yo sueño de tener una boda pero yo de otro lado también entiendo que podemos involucrar en algo que después nos va a gustar mucho salir salir de esto y ojalá bueno ojalá un día nosotros sí la verdad podemos hacer este evento para que todos de nuestras ambas familias pueden participar en él fíjense que como ves saben lo que yo planeaba era hacer una boda pero en méxico porque en méxico más baratas que aquí en israel pero a musky o sea a mí espero mi esposo quiere llevar a sus amigos y a su familia entonces eso implica que tengan que gastar también su ticket y viajar hasta allá pues no no está aquí a la vuelta entonces es otra cosa que también nos como que nos que nos bloquean o sea pero como van tus amigos o van mis amigos o va tu familia o va mi familia saben si es parte difícil de tener estar casados con otros países así como estamos nosotros eso es la parte difícil cómo hacer todo este evento y la verdad que las dos familias disfrutan a mí me hace muy raro bueno yo no vengo de una familia rica ella tampoco no normalmente es muy común que las familias apoyan a sus hijos con el casamiento no es nuestro caso nosotros estamos apoyando uno a otro nosotros así llevamos nuestra vida y no queremos nada de nuestro también y ellos intentan decir que nosotros tampoco nunca lo vamos a aceptar nada porque es nuestra boda nuestro esfuerzo la responsabilidad responsabilidad y un día va a pasar eso fue todo chicos muchas gracias por pasar un ratito con nosotros espero que se ha gustado el vídeo sí ponce muchos likes y nos vemos en la boda chicos ok bye y 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 ¡Gracias!